El sello que se distingue, Grupo Los Ángeles Soleros Has partido el cielo, dejando un dolor profundo en nuestros corazones Pero los recuerdos quedan, y siempre nosotros vivirás Descanse en paz, esta rola se va en Emilia Tuya Hermano Juan Carlos Reyes, hasta el cielo ¡Gracias! Este es un exclusivo a más, de Smikey Reyes, dedicada para mi carnal Allá en las alturas, el famoso payaso ¡Gracias! Ya no estás aquí, al cielo te has ido, pero te llevo en mi corazón Yo sé que donde estés, tu nombre escucharás Juan Carlos Reyes Roque, siempre te vamos a recordar ¡Gracias! 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 Baila y goza como lo hacías aquí hermano mío, ese payaso ¡Gracias! Por siempre carnal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!